14 detenidos en una operación antidroga en Salamanca que ha servido para la desarticulación de dos clanes, uno conocido como Los Carro, dedicado a la introducción de droga al por mayor en Castilla y León, y otro, Los Colomé, especializado en la venta al por menor en narcopisos. Casi 8 kilos de cocaína, 162 gramos de heroína, 90 gramos de hachís, cerca de 200.000 euros en metálico y joyas de oro que pesaban un total de casi 5 kilos y tienen un valor aproximado de 300.000 euros. Se han incautado también dos pistolas Glock del 9 milímetros para Vellum con cargadores de alta capacidad, un rifle del calibre 9 con el cañón recortado, una escopeta del calibre 20 con el número de serie manipulado, mucha munición y armas simuladas. Al frente de los narcopisos estaban toxicómanos que el clan mantenía en régimen de semiesclavitud. Obligándoles a permanecer abiertos de manera permanente en condiciones deplorables. En esta operación conocida como Eridis han participado 60 agentes de distintas unidades de Salamanca con el apoyo de las comandancias de Ávila y Palencia junto a un perro detector de papel moneda, una operación que se mantiene abierta. Que la investigación continúe abierta, que aquí no paramos, tanto en estos dos grupos como en los que puedan tener alguna conexión con ellos y que estaremos muy atentos y muy pendientes para sacarlos del mercado ilícito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!